Hola amigos de GDP, nos encontramos en el Far West del Campello, donde se están ultimando los detalles, los últimos momentos de la grabación de un West Terror, porque es el género que podíamos definir, que se llama Y la muerte lo seguía. Es el último trabajo de Ángel Gómez, se ha desplazado hasta tierras alicantinas y aquí, aunque me esté haciendo de presentador, que no soy presentador obviamente, estamos Juan Carlos Gascon y Ezequiel Campos, un servidor. En la noche, un relato revelador. La revelación de un crimen y su venganza. Una venganza convertida en leyenda. La leyenda de un pistolero, enfrentado al propio diablo. Bueno, nosotros conocemos a Ángel, ya hemos hecho algunos cortos con él, aparte que es un muy buen amigo nuestro, y estábamos deseando, sobre todo yo particularmente, estaba deseando hacer algo del oeste, porque no había hecho nada. Y encima del Wester y de terror, o sea, fíjate el tiro que me arrean. Y como te iba diciendo, estaba loco por hacer algo de terror, nos invitó al rodaje y bueno, hemos venido encantadísimos. Además es un ambiente maravilloso. Sí, además pienso que Ángel Gómez es un director con mucho futuro, ha hecho ya varios cortometrajes y además también tiene como referencia que su padre es un gran escritor, un gran guionista, muy especializado en las películas de terror y bueno, pues es un gran acicate para que este Wester funcione. El que nos falta aquí uno, el bueno, el feo y el malo. Todos los de Sergio Leone me encantan. A mí me gusta muchísimo Sin perdón, también el jinete pálido y ya si nos remontamos atrás por la diligencia, John Ford, John Houston, pues todos los nombres míticos de la historia del cine. Uf, pues casi una hora. La verdad es que ha sido un trabajo bastante burrado. Además, había una anécdota muy buena porque después de estar el pobre chaval, una hora larga de reloj, poniéndome aquí el tiro de gracia. Cuando termina, ha cogido el móvil, digo, oye, me voy que me ha llamado la mujer y no puedo rodar. Se ha quedado el maquillador así diciendo, la hemos cagado. Esa es la anécdota del rodaje. Sobre 25 es lo que se han contado aquí. Pero bueno, han estado en Almería y han pasado un mogollón de figuración. Pero concretamente aquí en el Campello los dos días que vamos a estar unos 25. Una fábula que habla de amor y odio, de justicia y crueldad, de luces y sombras. Este es un pueblo muy tranquilo. Aquí no nos gustan los problemas. ¿Qué tiene que estrés ese hombre? ¡A que larga ahora! No sabes dónde te estás metiendo. En esta vida todo tiene un precio, amigo. Te equivocas si crees que puedes enfrentarte a él. Pasen y buscan el demonio. Bueno, pues estamos ahí... Si quieres hacer la presentación a tu bola... Conocí a Ángel, a padre e hijo Ángel Gómez en un rodaje hace poco. Y bueno, lo pasamos bien. Fue agradable y me dijeron, vente, que nos queda el final de un corto que estamos haciendo de vaqueros. Y hemos pensado en un personaje, un cameo y tal. Y dije, pues allí que me voy. Y no me han contado nada. O sea, hoy ruedo y todavía no... Solo me han dado una pequeña pista y me han dicho que van a ir contándomelo. Porque quieren jugar con la sorpresa de todos. O eso, o que me quieren engañar y al final tengo que enseñar el culo o algo. No sé. Pues hace no mucho contacto conmigo para un corto que hicimos en Alicante. Aquí el mes pasado, un mes y medio aproximadamente, que era... Todos pertenecemos a la muerte. Y bueno, pues le encajaba muy bien en el personaje. Era un personaje que ya tenía yo un poco trabajado por una obra de teatro que estuve haciendo un tiempo. Y nada, pues me pareció bien, me pine. Pasé unos días muy divertidos con toda esta gente. Y nada, pues aquí me tienen para lo que haga falta. Desde el Django típico al nuevo de Tarantino. Todas las de Sergio Leone. Cualquiera, no sé, no sé. La verdad es que últimamente estoy muy... Viendo muchas pelis con un compañero de piso que es muy cinéfilo y le encanta el western. Y no sé, la que tengo más clavada ahora mismo es... Es el hombre con la armónica, Charles Bronson. Ese temita que no se me quita. Me he traído armónica y todo. Aunque no sé lo que voy a hacer, pero me lo he traído para jugar. El cine en general es un sueño, es una pasión, es una cosa con la que sueñas desde crío. Yo creo que todo el mundo tiene un momento que dice, joder, ojalá pudiera formar parte de este mundo mágico. Y nada, yo desde hace unos años, gracias a Dios, estoy disfrutando del cine. Que me encasillen o me centren solo en terror. Encantado a mí. La ciencia ficción y el terror, sobre todo la ciencia ficción, es algo que es lo que más me ha gustado desde siempre. Entonces, tema maquillaje, protésicos, ficción, terror, criaturas extrañas, que como ilustrador es lo que he estado también haciendo toda la vida. Estoy genial, estoy encantado. Pues nada, soy Javier Botet y un saludo para Producciones GDP. Nos vemos. Bueno, un saludo a GDP. Soy gente maravillosa. Y ya sabéis, síguenos porque te buscaremos. Gracias. Gracias. Gracias.